Para mí ser buen periodista es que verdaderamente no te importe caerle bien a nadie. Somos periodistas porque nos interesa que la verdad se conozca. No hagan lo que pidió Cintia, no saquen las armas, sino las preguntas. En la asociación de la prensa tenemos una frase, sin periodismo no hay democracia. Y es completamente cierto, lo llevamos a bala y queremos, aunque no podamos ofrecer desde Cádiz, una ciudad muy pequeñita de 120.000 habitantes, aunque la Bahía tiene muchos más, una solución a los problemas ni del periodismo ni de la democracia, sí queremos tender la mano y decimos estamos ahí. Ausencia de la voz de la otro en la prensa local. Me gustaría ver espacios y contenidos dedicados por marroquíes escritos en la prensa andaluza y viceversa. Hoy las revistas no se venden. Mi padre compraba el diario España de Tánger y la de Pes. Esto lo tenía a diario y yo lo leía. Mientras exista la censura, mientras exista la persecución del ejercicio periodístico a un lado y otro del estrecho, difícilmente vamos a poder contar una realidad. Pues a mí me han prohibido por decir que los refugiados saharauis de los campamentos de refugiados de la ONU son refugiados según la ONU. Le dijeron, usted no va a ejercer más nunca el periodismo en Cuba. Afortunadamente no se conformó, tuvo que trabajar como mecánico de ascensor unos años, cosa que nos ha venido muy bien. La censura había pasado de ser algo que se hacía a escondidas y que estaba prohibido a un derecho que el público reclama. Tenemos derecho a censurar, tenemos derecho a que no se hable de esto, tenemos derecho a que no se converse. Una cosa es que mejore la información puntualmente y otra cosa es que los medios de comunicación y tales muchas veces han perdido lo que tenían antes de defensa del interés público. Tenemos, creo, un espíritu crítico bastante inferior de generaciones pasadas. Los periodistas no somos solo altavoces de lo que se dice. Debemos ser también filtro y debemos ser el cedazo de las animaradas. Este sectarismo me aburre. De hecho, yo prefiero leer cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que sean inteligentes. Lo ha dicho alguien, lo ha dicho un tal, un Nick, extrañísimo, ¿no? Pobre hombre que va regalando su talento por ahí sin cobrar, a diferencia de lo que hace con nosotros. Hay veces que escribes una columna, pero claramente en broma. Parece que hace falta un emoticono al principio que diga, eh, que esto va en broma, porque si no nadie lo pilla. El periodista no tiene ciencia infusa. Ningún periodista. Y ahora el periodismo está hecho de científicos infusos y confusos. Para cumplir nuestras misiones, ni redacción, ni escenario. Nuestro lugar, nuestro fario, es la calle y sus follones. Y no perderse en ronrones como la objetividad. O aquello de preguntar a varias fuentes si llueve. Para saber qué se mueve, lo sube decir a mirar. Nadie lee un medio completo, sino que lees artículos concretos que te van llegando en función de ese, perdón por lo que voy a decir, de ese puto algoritmo que es el que nos está matando a los periodistas. Ya todo es digital. Hay una transformación cultural, pero no una transformación digital. Nunca ha habido tanta cultura, nunca hemos tenido tecnologías que nos hayan permitido escribir tanto y leer tanto. Yo no creo que Sálvame Deluxe y todo esto sea exactamente información. Es entretenimiento, es entretenimiento. No, no, que lo digo desde el mayor respeto y sin cuestionarlo. Que mire la lista de las noticias más leídas de cualquier diario. Si eso no lo disuade, es que tiene una vocación muy firme. Los medios tenemos que estar en las plataformas donde está esa gente. Y en muchos casos creo que nos dormimos y llegamos tarde. Sale TikTok, vemos que empieza a crecer TikTok una barbaridad, pero no nos subimos a TikTok porque son gente bailando. Si yo tengo que elegir entre ver el Chapulín Colorado o ver Anatomía de Grace, pues veo Anatomía de Grace en inglés. Si me hicieran Anatomía de Grace en español igual la veía. Netflix y la pandemia han cambiado mucho eso. Antes palabras de español que ya utiliza la gente en inglés como cosa normal. Patio. Patio. Patio, no sé, porque en mi pueblo Patio... Bueno, sí, Patio, sí, sí, claro, dicen Patio. Sí, dicen Patio, sí, dicen Patio. Sí, tienes razón, tienes razón. Pero vamos, también dicen cojones. Cojones. Y la CNN a las seis de la mañana, ¿eh? Poner... No, 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 no. Así que... No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video